Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos A tu casa, oh Dios, salvarnos, restaurarnos, avívanos, oh Dios, salvarnos, restaurarnos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios, te bebimos hoy, que se llene en tu plaza con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios. Pídele ahora, vamos, salvarnos, restaurarnos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, salvarnos, restaurarnos, restaurarnos, oh Dios, oh Dios. Que se llene en tu plaza con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios. Que se llene en tu plaza con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios. Que se llene en tu plaza con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios. Tu iglesia te pide, llena tu plaza con tu gloria, llena tu plaza, oh Dios. Con tu gloria. ¡Gracias!